La Universidad Pedagógica Nacional invita al encuentro de rectores y directivos académicos de instituciones formadoras de maestros y de universidades pedagógicas latinoamericanas, Formación de Maestras y Maestros en América Latina, Problematizaciones y Perspectivas, que se realizará los días 5 y 6 de octubre de 2015 en Bogotá. Se llevarán a cabo conferencias y paneles abiertos al público sobre la formación de maestros en América Latina, con investigadores de universidades nacionales e internacionales. El encuentro se desarrollará en el Auditorio Alfonso López Pumarejo, de la Universidad Nacional de Colombia, Edificio Uriel Gutiérrez, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Previa inscripción en el sitio web www.maestrosamericalatina.pedagogica.edu.co desde el miércoles 16 de septiembre hasta el 3 de octubre. Apoya al Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional. 60 años comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto ser parte de este encuentro, de estos desafíos, de estos problemas que vienen de plantear. Es un gusto estar aquí en Colombia para los argentinos, el movimiento pedagógico, las expediciones pedagógicas, muchas de las experiencias que se han desarrollado aquí, nos han hecho pensar, nos han ayudado a imaginar alternativas. Así que agradezco especialmente de estar aquí. Voy a hablar desde Argentina, el país del que vengo, muy impregnada por una investigación que venimos de terminar, acerca de la formación docente en este momento en Mercosur, desde esa perspectiva regional. Y en todo caso de un cruce entre el trabajo académico y cierta responsabilidad pública, que me parece que quizás ayude a pensar los desafíos que vienen de plantear en la apertura. En el sentido de tratar de trabajar a algunos internantes que tienen que ver con la época y que interrogan, van a arruinancia, a las escuelas y a la posición docente. Tengo la condición de que hay un espacio muy potente para las universidades pedagógicas y las instituciones que hoy tienen la responsabilidad de formar docentes. Cuando escuchaba la apertura, sobre todo del rector, pensaba en el momento particular que vive América Latina, en un panorama que muestra tanto las marcas de las guerras y las feroces dictaduras que atravesan muchos de nuestros países, también como diversas búsquedas políticas preocupadas por construir otro tiempo y fortalecer la región. Ahí, en esas coordenadas, quisiera valorar particularmente este encuentro y traer también otras alternativas que son parte de América Latina de hoy. Me parece que la creación de la UNASUR, de la CELAC, la dinamización del MERCOSUR, hablan también de una búsqueda regional, renovada, potente, seguramente poco explorada aún. Bueno, nuestra región fue laboratorio de las políticas neoliberales, las últimas tres décadas da muestra de eso, nuestros sistemas educativos llevan esa marca. Algunos países, como hemos presentado recién, siguen atravesados fuertemente por esa impronta, mientras que otros atraviesan lo que en esa llama una construcción alternativa polneoliberal, que intentan construir experiencias que, bajo distintas intensidades, uno diría, no terminan de morir y tampoco terminan de nacer. En todo caso, si no tuviera que señalar rasgos comunes de estas experiencias polneoliberales que también suceden en nuestra región, hay que decir que se trata de la lucha por la hegemonía. Quiero decir, hay, de diverso modo, en muchos de los países de la región, en varios de los países de la región, expansión de derechos, una reivindicación profunda de la construcción regional y, sobre todo, una revitalización de los estados, en una perspectiva que pone a la cosa pública, al bien común, como centrales donde el Estado aparece como condición y como garante. Por supuesto, las diferencias son múltiples entre los distintos países que entrarían dentro de esta perspectiva polneoliberal, solo como ejemplo, no es lo mismo la perspectiva plurinacional del Estado que se plantea Bolivia, que es la perspectiva unitaria y nacional que se plantea Uruguay. Y ambos son países que, en todo caso, podríamos enmarcarnos en ese contexto. ¿Qué tiene que ver esto con la formación docente? Y yo me dice algo que me parece muy interesante traer aquí. Dice la formación de los docentes es una problemática relativamente nueva en términos históricos. Mientras la educación era elite, funcionaba básicamente por complicidad cultural y ingeniería. Pero lo que renova radicalmente la formación de docentes es la democratización del sistema educativo. Es el deseo de una sociedad de no dejar que el saber quede reservado a una pequeña elite, sino que sea accesible a todos. Como se señalaba en la apertura, esto, plantea Meriel, son problemas de la mayor importancia en términos éticos, en términos políticos, en términos culturales. Me parece que ahí está el corazón de las preguntas que valen la pena que nos planteemos hoy. Para eso seleccioné tres temas, tres problemas. La verdad que hay muchos en el abenico. Espero que estos resulten apropiados. El primero es la ampliación entre la ampliación de la agenda de derechos y la formación docente. El segundo es la pregunta por quiénes serán los docentes de estos estudiantes, de estos nuevos estudiantes que pongan en las escuelas. Y el tercero es conversar algunas cuestiones acerca de la agenda de la formación docente. Respecto del primero, es decir, la relación entre la ampliación de la agenda de derechos y la formación docente. Digo, ampliación de la agenda de derechos, digo, muchos países de la región se universaliza en el nivel inicial y en el medio, digo las cuestiones de la interculturalidad, digo las cuestiones ligadas a la etnia, al género, etc. Voy a abordarlo en dos puntos, uno ligado a los cambios que suplican la tarea de enseñar y otro ligado a cómo interpela la relación con los saberes y las culturas. Uno podría decir que la envergadura de los cambios socióricos con los que convivimos han producido transformaciones en las formas de reproducción, circulación y transmisión de los conocimientos, así como nuevas formas de la desigualdad. Frente a eso, las escuelas, instituciones de otro siglo, tienen múltiples dificultades y desafíos. Uno podría decir que la escuela es pre-digital, sin embargo, la cultura digital la permea, entra con el sin permiso. Podríamos pensar las escuelas medias, marcadas, creadas, para la formación de las élites, cuestión de la que se engrullecien y muchas veces siguen engrulleciéndose. Hoy, en cambio, tienen el mandato de inclusión universal. Lo que quiero decir es que si hay algo que caracteriza a este tiempo, es que conviven desafíos con distintas intensidades y con ritmos en simultáneo, que abarcan distintas esferas sociales, lo nuevo, lo viejo, lo que está por lo de hacer. Entonces, estamos atravesados por dinámicas entre las instituciones y las políticas, entre los individuos y los procesos. Se trata de intercubos que no se resuelven en líneas rectas, que no se pueden interpretar en términos de evolución. En todo caso, sí, de préstamos, de reconfiguraciones, más ambiguos, más inusos. Dicha esta manera, dicha esta manera de pensar, quiero decir que lo que voy a desarrollar lo voy a simplificar bastante más y lo compleja que es la realidad. Me parece que en esa clave vale la pena pensar las transformaciones contemporáneas y nuestra intervención allí, como capas superpuestas, como variaciones que están ligadas a contextos locales, globales, a tradiciones específicas, y que los acuerdos, en todo caso, que se construyen, son acuerdos contingentes, temporarios, históricos. Por eso puede ser de otro modo y por eso vale la pena que peleemos por qué sean de otro modo. Si hoy pensamos la tarea de enseñar, nuevamente simplificando, podríamos decir, hay básicamente dos perspectivas. Una primera, que dice que el trabajo docente es un trabajo individual, que se lo evalúa por su eficacia, asimilada de los tiempos a algunos países, como se mencionó hoy, al rendimiento de los chicos, de los estudiantes, en temas generalizados. Desde ahí se entiende que la práctica docente es modelizable, previsible, mediante una serie de competencias genéricas que pueden transmitirse y que son, además, todoterreno. Habría un cuerpo de saber suficiente, normalizado, disponible para la formación docente. Los problemas específicos, además, son resentidos de modo literal y es una traducción, es una traducción, perdón, directa en cursos de acción práctica. Los docentes se convierten así en un factor estratégico para unículo de calidad, a la vez que responsables, y cuando lo culpables, por supuesto, de lo que no se logra. Hay ahí una concisión como conservadora, además de simplificadora de la tarea docente, muy alejada de lo que entendemos sucede en el ámbito de las escuelas y los sistemas educativos. Vamos a obtener otra posición, aquella que reconoce la complejidad del trabajo de enseñar, su carácter político y su naturaleza institucional y colectiva. Esta conceptualización, por supuesto, es solidaria con sostener la escolaridad como un derecho, como un espacio igualitario y sistemático donde la humanidad transmite a las jóvenes generaciones su herencia. Por eso, es un espacio disfrutado donde se engañan los conocimientos con un horizonte público. Y se interroga cuando se agrega tanto el trabajo de enseñar como las gramáticas de las instituciones donde ese trabajo ocurre. Ahora bien, en un contexto de expansión de derechos, de clases, de género, de integración de niños diferentes, étnicos, etcétera, se plantean problemas nuevos. Porque hace varias décadas que la preocupación, por ejemplo, en el incremento de la matrícula en la escuela. Los problemas pedagógicos no tienen que ver con poner más chicos a ver en la escuela, tienen que ver con cómo pensemos esa presencia de los chicos en la escuela. Si hoy se trata de la compresión de los derechos, repitamos, del derecho que le asiste a todo muchacho o muchacha, a una porción de la cultura que sea recibida con un grado de libertad que le permita contrabandearla o serle infiel, como dicen casún o Davidá, entonces se nos abren muchos interrogantes pedagógicos. No es solo un tema de voluntades políticas que las hay muy diversas, sino de los límites y la insuficiencia de ser pedagógicos. Y a mí me parece que tiene un nudo central y un desafío enorme para los que aquí están hoy. El saber pedagógico con el que contamos tiene problemas para enfrentar la tarea de enseñar tal como se configura hoy, sobre todo cuando queremos abordar alternativas que tengan algún poder instituyente. Un estudio reciente que acaba de terminar en unicef en algunos países de la región muestra que para la educación media hay una serie de políticas extensivas de bajo impuesto, de bajo impacto, perdón, para la región y que en cambio hay una serie de políticas intensivas más dirigidas donde se pone en la prueba otro formato institucional donde hay formaciones particulares docentes donde se recuperan tradiciones docentes muchas veces ignoradas. Pero aún están en la dimensión de la microexperiencia muchas veces particularmente en Argentina y en Uruguay ligadas a las universidades. Son ensayos de otras instituciones que plantean no solo otras gramáticas sino también otras alternativas para el trabajo de los ingenieros. Me parece que una de las claves entonces ahí están los procesos de producción pedagógica. Se abren muchas preguntas ¿en qué ámbitos se produce el saber pedagógico? ¿Cómo adquiere el estatuto de saber y la experiencia? Es una vieja pregunta de Antonio Novoa que me parece más pertinente. ¿Qué reglas epistémicas convierten los conocimientos de la práctica en teoría pública? ¿Quién tiene el instituto para producir saber pedagógico? ¿Qué lugar le puede caber ahí a las instituciones que forman docentes y a las universidades pedagógicas? Bueno, podríamos seguir con las preguntas. Ahí quisiera recuperar a la una colega argentina que dice que es aquí donde la enseñanza se transforma un problema político en el sentido que muchas veces las políticas plantean desafíos en algunos de los países de la región que no tienen respuesta pedagógica sin hacerse cargo de la necesidad de la producción de nuevos saberes pedagógicos o de recuperar aquellas experiencias donde nuevas pedagogías están puestas a circular. En el fondo el debate es el debate que dice que la civilidad y calidad no pueden ir juntos. Nosotros diríamos lo contrario. No se puede hablar de calidad si una educación no es masiva, no es buena para todos. Por supuesto que la división social y cultural injusta es el resultado de nuestra historia que causa un reparto desigual de bienes de saberes de experiencias de conocimiento. No solo eso, también esa desigualdad está ligada a qué saberes se jerarquizan, qué saberes se reconocen como pertinentes y qué lugar ocupan, por ejemplo, por alguno de tantos, las culturas de origen de quien componer en las escuelas. Entonces, los desafíos están ligados en distintas herramientas específicas en distintos debates que se adquieren en distintas novenas pero que son necesarias para poder enseñar, pero también los desafíos están ligados en la formación de nuestros docentes al desarrollo de la convicción de que todo estudiante, toda estudiante es educable, que el motor de nuestra actividad tiene que ser la confianza en que todos pueden aprender que de partida las inteligencias son iguales. Esto respecto del primer punto, la necesidad de los saberes pedagógicos como esto tiene que ver con tanto los desafíos que plantean algunas políticas, las insuficiencias de las respuestas pedagógicas en términos de teoría y de generalización, la recuperación de experiencias pero también la necesidad de ponernos a producir nuevos saberes pedagógicos y que estén a la altura de construir otra democratización de educación. El segundo punto que quería tomar y que me da un rodeo que me preocupa mucho para la región y creo que nos abarca diría en este caso sí, casi sin diferencias es quién lo señala a estos chicos y a estas chicas en las escuelas. Voy a dar un rodeo para decir la atención. La importancia de la expansión actual de nivel superior es difícil de subestimar. El nivel superior en el mundo aparece con una fuerza que moldea otros cambios críticos al punto de haber dado lugar a la mayoría de las modificaciones claves de las últimas décadas. América Latina comparió este fenómeno del mundo básicamente occidental de una expansión intensa continua sin antecedentes de educación superior y con diversas instituciones. Lo que uno encuentra ahí es por un lado una creciente diversificación de la oferta universitaria y terciaria así como también un crecimiento enorme de la matrícula y de las instituciones de nivel superior. Me interesa una idea que eso no significa sólo un cambio de escala sino que produce una serie de modificaciones en el nivel mismo que requieren ser miradas tanto en términos históricos como actuales para comprender su envergadura y sus efectos. Hay distintas investigaciones del último tiempo que relevan que la ampliación de la cobertura del nivel superior por supuesto se produce junto con la persistencia en desigualdad. Algunos autores llaman la disco de democratización segregativa cuando las alternativas son diferentes de acuerdo al origen social o cultural de los grupos otros lo llaman inclusión excluyente o socialmente congresionada y dicen que la educación superior funciona como una puerta giratoria así como ven pero salen muchos de los que ingresan por primera vez a la educación superior. en ese contexto y en un movimiento donde uno podría decir en nuestra región casi no casi aún partiste casi no queda formación superior de nivel medio esta ampliación de la educación superior afecta de modo particular a la formación docente en el estudio reciente que terminamos es el Mercosur lo que se encuentra es el sustento de nuevas instituciones uruguay está dispusiendo la creación de la universidad de educación en Brasil ha cambiado la localización de la formación docente a nivel nacional en Argentina se creó un instituto nacional de formación docente en parte estas nuevas institucionalidades son respuestas a lo que dejaron los 90 en la región también aparecen otras alternativas el movimiento sin tierras de Brasil tiene propuestas propias de formación de docentes otros movimientos sociales en Argentina empiezan a proponer en los últimos años instancias propias de formación docente todo esto es inimaginable una década atrás en el panorama de la formación docente en ese bueno las discusiones actuales en México en otra línea pero también tienen que ver con cómo se reconfigura el nivel superior y quién está a cargo de la formación docente en ese sentido el nivel superior crece la formación docente está al corazón y habría que mirar con mucha atención cómo se reconfigura la institucionalidad de la formación docente en este tiempo en Argentina la gran novedad es la creación de la universidad pedagógica y también se suma a este movimiento ya existe en la región esto sucede al mismo tiempo que en el 2008 en Cartagena hay una declaración de la conferencia regional de educación superior que establece que la educación superior es un bien público y social un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados es una declaración tiene la fortaleza y la debilidad la imbeblez que tiene una declaración pero hay que señalar que es una novedad que da cuenta de un estado de la discusión sobre esta cuestión que no habría que subestimar y que habría que tratar de visibilizar ¿qué significa que la educación superior es un derecho? ¿cuáles son las condiciones que permite plantear una educación superior como derecho? produciendo claramente un giro radical en la tradición religiosa de la educación superior por supuesto no es pensable la educación superior como derecho si la educación media no es universal o obligatoria y por supuesto en la región esto implica cosas muy diversas abarca a Chile donde el conjunto de la educación superior es no solo paga sino que hay que dar examen para ingresar y para ver la posibilidad de entrar a una u otra universidad por el contrario en el otro extremo la universidad argentina que alberga a dos tercios del conjunto de la matrícula de la universidad estatal es absolutamente gratuita y de libre acceso de hecho muchos hermanos latinoamericanos cursan la universidad en Argentina muy ligada a esa condición de la universidad ¿por qué traigo esto aquí? por un lado por el debate institucionalización institucionalidad de la formación docente que me parece que es un debate que de distintos modos nos abarca a todos pero lo traigo por otro tema también que es la realidad que nos preocupa hoy la ampliación del acceso a la educación superior implica que llegan otros jóvenes a la educación superior y nos trabajamos en la formación docente con distintas universidades sabemos de esto ingresan así a los estudios sectores que son por ejemplo primera generación de la familia y llegar a la educación media o a la educación superior llegan nuevos entre comillas sujetos con trayectorias educativas y pertenencias sociales mucho más diversas en este caso muchos de ellos que buscan formarse como docente hay todo un discurso construido alrededor del ingreso de estos nuevos jóvenes a la educación superior con participación activa de distintos organismos internacionales laboral que la comunidad es real etc y en el marco de la expansión es un tópico muy presente en los discursos sobre el mejoramiento de la educación y de la formación docente en ello se dice más o menos que hay un obstáculo insalvable en la pobreza material y simbólica de las familias de origen de los futuros maestros y maestras es innegable que este discurso contribuyó a colocar una fuerte preocupación en la agenda pública de este lugar es dos párrafos de dos documentos para dimensionar lo que digo habla de la estrategia rusa en un momento en el 97 este discurso que podría ubicarlo básicamente en las últimas dos décadas de la educación en América Latina problemas y desafíos y es la creada y se lo sigue después los bajos salarios y las condiciones precarias han empeorado el reclutamiento de los profesores la investigación reciente sugiere que aquí que entra en los programas de los documentos docentes tienen desempeños académicos desproporcionadamente bajos una encuesta reciente de profesores en seis países encontró además bajos niveles de satisfacción y pocos incentivos para la excelencia se ha creado un círculo vicioso en el cual los pocos grados de secundaria talentosos aspiran a la docencia y sin embargo sus cubos son llenados por aquellos que lo pueden postular a posiciones más prestigiosas eso decía la preal en el 97 pero solo por leer otro texto en la misma línea este es de la real cunesco santiago de chile 2012 dice antecedentes y criterios para elaborar políticas docentes en américa latina y caribe dice lo siguiente se advierten debilidades importantes respecto de las habilidades básicas al ingresar a las carreras pedagógicas y más grave aún en relación con la calidad de la formación docente los nudos críticos identificados en relación con la formación inicial son uno bajo nivel de formación de los que entran a los estudios pedagógicos dos débil calidad de los programas de formación tres formación universalista para los profesores sin especialidad para trabajar con grupos desaventajados cuatro institucionalidad pública con insuficientes capacidades de regular la calidad ¿qué proponen? punto uno solo veo el título promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia elevando el nivel de exigencia para ingresar a los estudios pedagógicos la cantidad de discursos alrededor de este tema es enorme da para muchísimas lecturas la solución es reclutar a los más talentosos ahí está la retórica del talento como nodal para mejorar la formación docente voy a darles un ejemplo muy cortito mañana se va a conversar el tema de evaluación así que no voy a entrar ahí pero quiero decir este discurso además de todo es hipócrita Paraguay hace una serie de años viene tomando una prueba para entrar a dar clase a las escuelas Paraguay un país con una baja regulación en el ingreso del carril docente viene tomando una prueba los títulos de la prueba son tapas de los diarios no los traje pero por ejemplo con maestros así nunca saldremos de la pobreza solo el 40% aprobó la prueba de matemática puedo seguir la lista ¿qué pasa? si el 40% aprobó el 60% no aprobó como no sobran docentes esos docentes son los que van a trabajar los vuelven a tomar entonces un papá va a la escuela y lleva a su nene le entrega a su hijo a un docente que no aprobó el examen de matemática según lo denuncia el diario lo cual implica toda una definición de que lugar le cabe al estado al estado le cabe denunciar no tiene responsabilidad más allá de lo que podríamos discutir sobre la evaluación misma espero que todo eso se converse mañana digo hay cuando se dice que ingresen a la docencia solo los talentosos si estamos viviendo un momento de ampliación de la matrícula del nivel inicial y de la educación media lo que necesitamos son más docentes no menos entonces además de lo que uno podría discutir el discurso en sí mismo es un discurso al menos hipócrita dejémoslo ahí lo que es cierto y lo muestra en distintas investigaciones en distintos países de la región es que el capital cultural de los estudiantes que ingresan a la formación por supuesto depende del capital cultural familiar depende de las escuelas que transitaron muchas veces una escuela de baja intensidad depende de la impronta territorial en su mayoría vienen muchos muchachos que han pasado por contextos de fuerte desigualdad y violencia en sus trayectorias previas ahora hay ahí varias cosas para para discutir la ampliación matricular e institucional de la formación de profesores pone en tensión con estos discursos también la cuestión de la autorización cultural y de la jerarquía de saberes que eran hegemónicos para la posición del que enseñaba desde esta perspectiva nosotros sostenemos que existiría una estrecha relación entre la ampliación y heterogenización de la matrícula de las instituciones que forman docentes las construcciones discursivas que relatan a estos estudiantes que vengo de contarles y los procesos de autorización pública de la posición docente esta imagen que les daba recién del papá que lleva a su nene a la escuela lo que hay es una desautorización pública de ese docente que va a hacerse cargo de sus niños lo cierto es que se trata de una población estudiantil heterogénea que hizo otros recorridos que trae otras relaciones con otras culturas de origen alejadas del canon de las instituciones formadoras y que las instituciones formadoras y el sistema escolar sostuvieron históricamente en relación a la escuela en ese sentido quisiera agregar una cosa más cuando los discursos señalan que los estudiantes de formación docente son portadores de déficit como un como una condición inapelable y que la solución es traer a los talentosos es decir a los que ya vienen bien formados todo entre comillas por supuesto en realidad ahí hay una impotentización de la institución de formación es decir lo que se dice es la institución que los recibe que es una institución formadora no está en condiciones de formarlos si lo que traen es un déficit entonces no solo tiene impacto respecto de la posición pública de los docentes sino que también tiene impacto respecto de las instituciones que nos hacemos cargo de la formación de los futuros maestros y maestras también es cierto que para otros esta llegada de una población más heterogénea es la oportunidad para poner en discusión la jerarquía de saberes de la formación docente así como para reconocer que hay otras formas de producción y circulación de los saberes que se alejan del canon establecido muy gracias habría que agregarle a esto que en la región en las últimas dos décadas aparecen algunas líneas de políticas docentes para los estudiantes de la formación docente muy ligadas a este discurso y con orientaciones muy diversas pero es una novedad la aparición de políticas estudiantiles en la formación docente algunas de ellas tienen que ver con cómo hacemos para seleccionar a los exitosos cómo hacemos para sólo dejar que entren a la formación docente con sistemas de los más diversos Estados Unidos tiene un sistema de promoción de estudiantes brillantes de otras carreras para que por tres años hagan experiencias en escuelas muy en la línea de la beneficencia que los caracteriza tenemos países que han creado comisiones de padres en las instituciones de formación docente infantilizando aún más a quienes concurren en esas instituciones pero también tenemos otros países que han que trabajan sobre la potencia de lo nuevo que traen estos jóvenes y que en todo caso plantean modos más abiertos de construir la democratización tanto en términos del gobierno de la institución como en términos de los saberes que se ponen a circular y de producción de vínculos más horizontales bueno es un tema muy largo pero yo no quería dejar de poner ahí una alarma sobre un tema que me parece que atraviesa la región y que puede marcar la desconfianza pública dice Rosembalón en la posición de quienes enseñamos y por lo tanto en ese sentido hipotetizar las escuelas una discreción pequeña Rosembalón dice hay una línea de la sociología francesa que trabaja en la sociología de la confianza dice las instituciones públicas funcionan porque hay confianza yo estoy con la plata en el banco porque el banco me la va a cuidar en Argentina del 2001 eso no fue así no tengo cuidado cuando prendo la luz porque entiendo que ahí hay resguardo dejo a mis chicos en la escuela porque ahí los van a educar y yo no me voy a ocupar de eso estos discursos sobre los futuros docentes la producción de pruebas etcétera son lugares donde lo que se instala es la desconfianza y me parece que es inconmensurable lo que eso puede producir respecto de la construcción social solidaria tercer punto y voy a ser rápido porque sé que estoy mal de tiempo yo planteaba trabajar voy a hacerlo muy cortito cuestiones ligadas a la agenda de la formación pensar la agenda de la formación hay que pensarla de la mano de que incluye la agenda pero también que deja de lado que excluye una agenda de la formación pensar que una agenda de la formación tiene que ver con disputas tiene que ver con preocupaciones que es sensible a los cambios contemporáneos y que en este caso en particular tiene una enorme responsabilidad respecto al tema de los nuevos derechos si uno piensa las agendas docentes construidas de las tradiciones más tecnocráticas algunas vigentes como se mostró hoy a la mañana o más academicistas hay ciertos temas que fueron claramente excluidos de esas agendas la reflexión pedagógica la cuestión política la agenda la agenda implica también por supuesto la construcción de una jerarquía de sabores de saberes una selección cultural porque esto es parte de la agenda y esto no lo incluyo en la agenda ¿qué significa cuando un país decide darle otro lugar a las poblaciones originarias? ¿cómo eso forma parte de la agenda? no solo en términos de declamación del derecho sino en términos de jerarquía de los saberes que se transmitan si tuviera que elegir los que había elegido voy a hacerlos muy cortitos hay tres temas que me parecen nodales uno es el lugar de la política cómo trabajar la politización del debate escolar politización no quiere decir ideologización no quiere decir partidización quiere decir hacernos preguntas más generales sobre los sentidos de nuestra tarea sobre los modos en que desde la escuela producimos justicia sobre los modos en que se produce injusticia no voy a decir más sobre eso el segundo punto es construir región parece que ahí tenemos una deuda enorme en la formación docente ustedes saben hay mucho estudio estudio redes de intercambio latinoamericanas académicas sobre literatura latinoamericana sobre regiones la historia sobre sin embargo nuestro estudio de Mercosur no encontramos salvo en alguna excepción de algunas cosas que propone UNIPE y algunas que propone ahora el Instituto Nacional de Formación Docente no hay en la región formación en contenidos regionales en toda la formación docente habría mucho para discutir acerca de qué es construir región básicamente lo que quiero traer acá es que la construcción regional es una tarea pedagógica y en tanto tarea pedagógica involucra tomar definiciones intervenciones qué aspectos compartimos qué acervos culturales son comunes cuáles valen la pena transmitir a las jóvenes generaciones qué problemas y resoluciones se pueden construir desde nuestras tradiciones qué relaciones y dinámicas en el marco las diferencias culturales podríamos seguir largamente lamento que calculé muy mal el tiempo muy mal sí este uno podría decir en la región no es que no haya discurso regional en Europa también la Unión Europea tiene un discurso regional el problema es en qué claves pensamos lo regional pareciera que lo que se ve en nuestra región es una mirada que trata de fortalecer la integración de lo que ya existe donde los programas de intercambio de socialización de experiencias innovadoras de buenas prácticas entre comillas posibilidades de acreditación de trayectos etcétera se fundan en la producción de algunas articulaciones ya existentes parece que acá habría que pensar lo regional como una por el contrario como una construcción que nos permita ampliar los límites de lo existente lo digo particularmente desde un país Argentina que tiene una currícula armada una perspectiva europeocéntrica que nunca miró a la región y que pese a que políticamente hay múltiples gestos de preocupación regional esto aún no ha llegado ni a las escuelas ni tampoco a la formación docente voy a cerrar con dos cositas chiquitas porque tengo que aportar yo quería compartir con ustedes algunas tiene que ver con la agenda algunas cuestiones de la experiencia argentina ligada a la a la construcción de la memoria ustedes saben nosotros así como ustedes atraviesan por un periodo de construcción de la paz que celebramos y miramos con mucha emoción desde los países vecinos para nosotros la cuestión de la memoria ha sido un tema muy complejo post dictadura ¿no? la dictadura fue feroz cruel y Argentina en relación con los otros países que también atravesaron la región entre paréntesis un tema de la región es el plan cóndor que fue la solidaridad entre las dictaduras para desaparecer este a gente de nuestra de nuestra región en digo en la región Argentina a lo mejor es el país que ha encontrado un modo más sólido de trabajar sobre la memoria aunque esto toma institucionalidad a partir del 2003 había muchas escuelas muchos docentes que a riesgo propio trabajaban en la transmisión de la memoria en la transmisión de un pasado reciente en esa selección cultural que los docentes hacemos cuando decidimos qué le pasamos a los nuevos habría que decir que a partir del 2003 eso toma una dimensión estatal se formulan políticas participan los organismos de derechos humanos se integran las experiencias muy ricas existentes en las escuelas produce un enorme alivio en las escuelas que ya venían trabajando en esa línea que el Estado reconozca la transmisión de la memoria porque aquello que se realizaba más lateralmente digamos pasa a ocupar adquiere otra legitimidad muchas veces las escuelas trabajan en la reconstrucción de las memorias de los territorios sacando a la luz historias que eran desconocidas para el conjunto en una investigación que estamos terminando en UNIPE le hicimos una encuesta a estudiantes de escuelas secundarias una investigación sobre la representación de las ciencias en las escuelas medias y una de las preguntas era si sabían de qué se trataba la recuperación de los nietos ustedes saben en Argentina hubo 400 chicos apropiados por la dictadura las abuelas de Plaza de Mayo han recuperado 110 nietos nos quedan muchos todavía pero en ese recorrido han creado conocimiento que ha incluso ayuda en otros países les preguntamos a los chicos si sabían de qué se trataba la recuperación de nietos y si eso tenía algo que ver con el conocimiento científico cerca del 80% de los estudiantes de escuelas secundarias de la Argentina hoy dicen que saben de qué se trata la recuperación de nietos que saben de qué trabaja el equipo de antropología forense que es el que trabaja en la recuperación de los huesos para poder identificar que saben de qué se trata el ADN uno podría decir esto solo pasa porque se enseña en la escuela y en la formación docente no pero sin la escuela y sin la formación docente esto no hubiera podido pasar quiero cerrar con un texto muy breve de un colega que hasta hace poco fue rector de una de las nuevas universidades de la Argentina Eduardo Rinesi que dice lo siguiente mucho se ha escrito y discutido de la obligación que tienen que tenemos los vivos los que estamos vivos de hacer justicia a aquellos que ya han muerto respetando y haciendo respetar los derechos que incluso muertos o mejor exactamente porque han muerto los asisten quiero decir estas palabras unas palabras sobre la obligación que tienen que tenemos los vivos de hacer justicia a los que todavía no nacieron vuelvo a decirlo no nacieron ni fueron concebidos ni imaginados ni soñados pero que incluso si todavía no nacieron o mejor justo por eso pueden y deben ser pensados como sujetos de un conjunto de derechos que preciso respetar tenemos muchísimo para hacer ahí gracias aplausos 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 aplausos